Un tiempo muy campesino y desde muy millón deseé a sembrar Pero todo era tristeza, vivir la pobreza, tuve que cambiar Me compre bien, navigante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Siempre no ven trabajando, allá por Durango y por San Atemas Por muchos otros lugares, allá por Ruara, también agua fría ¡Eso! ¡Hora chicos de Seattle! ¡Y ese grupo sendero, no se equivoquen! ¡Hora chicos de Seattle! Amigos que se han decidido y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho, también me largo para estar adentro ¡Gracias, gente! Cantando ya me despido, el rancho me río, que me vio nacer ¡Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti, doctor! ¡Con permiso! ¡Ingeriano Tecchio! ¡Gracias!